Bueno pues hoy queremos aprovechar, sí señor Tenemos a continuación este número de ganas especial Para la gente de Cholula Vamos a dedicar nuestro número de ganas especial Para los padrinos de sonido ¿Cuál es tu life? ¿Cuál es no es? Para que todo el mundo baile Que cada quien busque a su pareja Que cada quien busque a su pareja Por el barista Los señores voces La señora Lisbeth Gracias por la invitación Con un chambazo bien perrón Chamba 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 Como dice, como dice, como dice Venga la cumbia Esta es la cumbia de las guitarritas Esta es la cumbia de las guitarritas Que lloren las guitarras Báilale ese abrazo De ese grupo cumbia La patrona Que bonita luz Que bonita luz chico mix Que vayan las luces Ahora que vengan las pantallas Que retumbe el chumbo Échale cuch Que peguen las luces Tenemos una niña perdida aquí en cabina De esa cumbia de las guitarras Que bonita luz chico mix Acha Que bonitas luces Que bailen las luces Es el chambazo c pro En la pista grabando Y el chambor retumbando La gente de Malaquita la Bella La gente de Chulula, Clisco De Zúcar, de Matamoros Guaquichula Están chiquiando más chambas Chambiando y retumbando La transformación es un sueño Grabando el evento Venga los tambores Los 16 años de Jacqueline Ramos Por el señor José Ramos Delfina Pastrana Los papás de la festejada Los chambelanes Alonso José Gerardo Fernando Carlos Armando Junior Ahí son los chambelanes Ajá Y ahora con el sonido Y otra vez La chamba manía Esta es la cumbia de las guitarritas El grupo Kumbaya La cumbia de las guitarritas Y sube el volumen En el cachondo móvil ¡Ajá! ¡Ándele! ¡Pero qué sabor! ¡Que peguen las luces! ¡La luz amarilla, Chico Piz! ¡Que peguen las luces! La transformación es un sueño Grabando el evento Ya se va Muevelo, muevelo, muevelo Gracias por el tema Gracias por el tema De la escala, México Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Y ahora se va Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo sabroso Vean que retumbe, vean que retumbe Vean que retumbe, vean que retumbe Cambiando y retumbando En las chambas En las chambas Solo las terrazas Solo las terrazas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!